Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Se dice que había una vez un árbol en medio de un bosque maravilloso que producía unos frutos grandes, sabrosos y admirados por todo aquel que tenía la posibilidad de probarlos. El lugar en el que estaba este hermoso árbol se hizo durante mucho tiempo muy famoso y era casi obligatorio para todos los viajeros pasar por la zona para probar los deliciosos frutos del árbol. El árbol formaba parte de un hermoso bosque en el que habitaban numerosos animales y en el que los habitantes del pueblo más próximo solían ir a pasar su tiempo libre. Leían bajo las ramas del frondoso árbol y probaban sus sabrosos frutos. Pero de pronto y durante un tiempo que nadie sabría calcular, una fuerte sequía hizo mella en la población cercana a ese bosque, por lo que poco a poco la gente se fue marchando de allí en busca de una oportunidad a un lugar menos hostil. Los árboles del bosque empezaron a morir y el paraje fue abandonado por las personas, incluso por los animales que hasta el momento habían convivido allí. En poco tiempo, esta tierra estaba abandonada y seca. Se convirtió en un cementerio sombrío de árboles y plantas que tuvieron un pasado mejor. Pero el árbol, cuyo fruto fueron en otro tiempo admirados, no parecía afectado por aquella terrible sequía. Ese árbol seguía bello, robusto como años atrás, a pesar de aquella terrible sequía. Hacía muchos años que el árbol no crecía, pero eso sí, se mantenía firme y continuaba dando frutos hermosos y sabrosos. ¿Cómo era posible que en un lugar tan horrible hubiera semejante maravilla? Pasaron los meses y los frutos de aquel árbol se iban acumulando. Llegó a tener tal cantidad de frutos que muchos de ellos caían al suelo seco y eran arrastrados hacia el frondoso bosque muerto por las ráfagas de aire que sobre todo en otoño solían visitar el paraje. Sucedió que estos sabrosos frutos que contenían las semillas del árbol se iban enterrando poco a poco bajo el bosque, mientras el árbol seguía su proceso habitual de vida, dando más frutos cada temporada y sus frutos eran más jugosos y sabrosos, aunque nadie podía certificar la calidad de sus frutos. Aunque nadie le admiraba, allí estaba haciendo su trabajo, dando buenos frutos. Pasaron algunos años y algo maravilloso comenzó a suceder en el bosque. La vida que parecía haber desaparecido de allí comenzó a florecer. Primero la lluvia decidió regresar a visitarles para quedarse un tiempo. Luego fueron algunas plantas, más tarde flores hermosas de diversos colores y tamaños. Y después comenzaron a crecer árboles que parecían hijos de aquel árbol cuyos frutos fueron famosos alguna vez. Árboles fuertes, frondosos, que daban frutos tan sabrosos como los que había dado siempre su padre. Y al pasar los años, las personas volvieron al lugar. Habían transcurrido ya algunas generaciones desde que hubo allí seres humanos y nadie encontraba una explicación para lo que allí había sucedido. ¿Cómo era posible que algo así sucediera? Que en medio de una sequía un árbol se hubiese mantenido vivo, dando frutos y produciendo otros árboles. Como la tecnología había avanzado tanto para aquel entonces, pudieron descubrir que todo se lo debían a ese único árbol que había mantenido la vitalidad en aquel tiempo. Un árbol que a pesar de la sequía, que a pesar de la circunstancia, que a pesar de la falta de agua, decidió no rendirse, decidió no quejarse. Ahora los habitantes del pueblo decidieron trasplantar el árbol al centro de la ciudad y colocarle junto a él una placa conmemorativa por causa de la prosperidad de la zona. Cuando comenzaron a desenterrar el árbol para conservar sus raíces, vieron que ellas, sus raíces, no tenían fin. Tuvieron que abandonar la idea de llevarse el árbol de allí. Y descubrieron la razón misteriosa del por qué el abuelo del bosque había conservado la vida a pesar de la sequía, a pesar de la dificultad, a pesar de la falta de agua, a pesar de las circunstancias adversas. Había desarrollado tanto sus raíces, las profundizó tanto, había escarbado tanto, que logró encontrar un pozo subterráneo con agua, de la cual se alimentó durante todo aquel tiempo. De esa manera, ese árbol estuvo dando frutos. Mi amiga y mi amigo, una historia bella, una historia fabulosa, de la cual podemos sacar algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y esta es la primera, que usted y yo estamos llamados siempre a dar buenos frutos. Puede que estemos viviendo momentos difíciles como los vivió aquel árbol, pero él no dejó de cumplir jamás su propósito. Escuche esto, mi amiga y mi amigo, que nada en este año se convierta en un pretexto para que usted y yo dejemos de hacer lo que estamos llamados a hacer. Que nada se convierta en un pretexto para dejar de dar frutos, para dejar de ser productivos. Así las circunstancias sean difíciles, así lo que nos esté rodeando sea adverso. Usted y yo estamos llamados a dar fruto. Mire, lo que le voy a decir suena duro, pero es una gran verdad. Jesús en Mateo capítulo 7 verso 19 dijo que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 7 19 y el verso 20 dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Repito, así estemos viviendo tiempos difíciles, así estemos viviendo tiempos de sequía. Ahora, en nuestra historia de hoy, mirábamos el gran secreto del árbol para dar frutos y fue que él profundizó sus raíces de tal manera que encontró una fuente de agua. Eso fue lo que lo mantuvo vivo, eso fue lo que lo mantuvo dando fruto. Mire, para que usted y yo podamos dar fruto, aún en tiempos difíciles, es importante profundizar nuestras raíces, relacionándonos con Dios, buscando a Dios en oración y meditando su palabra. Solo en Dios encontramos el manantial de vida que puede saciarnos. Jesús en Juan capítulo 4 verso 14 dijo, el que cree en él nunca tendrá sed. Si queremos dar fruto, debemos relacionarnos más con Dios, debemos depositar nuestra confianza en Dios, debemos caminar con él de nuestro lado. Jeremías capítulo 17 verso 8 dice que los que confían en Dios, que los que buscan a Dios serán como árboles plantados junto al agua, que extienden sus raíces junto a la corriente, y que no temerán cuando venga el calor, que aún en tiempos de sequía sus hojas estarán siempre verdes, y que no dejarían de dar fruto. Mire, mi amiga y mi amigo, solo podremos dar fruto todo el tiempo, mientras nuestras raíces se estén nutriendo de la fuente de agua viva que es Dios. No hay otra manera, y para ello necesitamos mantenernos firmes en Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional, que podamos presentarnos delante de ti como hombres, como mujeres fructíferos en el lugar donde estamos, que podamos dar fruto en nuestro trabajo, que podamos dar fruto en el emprendimiento, que podamos dar fruto en nuestra relación de familia, como esposos, como padres, como compañeros, como amigos con nuestros vecinos, que podamos dar fruto en nuestra iglesia, allí en el lugar donde tú nos has puesto, que podamos dar fruto en nuestra relación contigo, que podamos dar fruto, Señor, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra manera de actuar y de pensar. Ayúdanos, Dios, para que este sea un propósito firme en nuestra vida, pero hoy sabemos que para poder dar fruto necesitamos profundizar las raíces en ti. Por eso hoy nos comprometemos, Dios, a buscarte, amarte, a sacar tiempo de calidad para ti. Bendice Dios a cada persona que se conecta. Bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy te declaramos, Cristo Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. vencedor. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon búsquelo así. Diario de un vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web, www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!